Andale, bueno, continuamos, es el TNT Para recordar a la banda Cobra Así es, en esta noche para todas las abejitas De aquí de San Vicente, Nayarit Vamos a moverlo, vamos a bailarlo Y es Coby Y queremos mover esas manitas arriba Para las chicas de Cusbán, saludos Vamos a bailar El otro día vi pasar La vequita es un zumbar La vequita es un zumbar El otro día vi pasar Corriendo yo le pregunté ¿A dónde vas a trabajar? ¿A dónde vas a trabajar? Corriendo yo le pregunté No me preguntes ni la que voy A la tormenta trabajar No me preguntes ni la que voy A la tormenta trabajar Oye, Charly Oye, esas caderas Vamos a moverlo Y no te equivoques Es... ¡Eso! ¡Wincho! ¡A la sobra de señora máxima! ¡Puro que no me va! ¡Sobre! ¡Es su bocita que vencer! Medió rico sabor a miel Medió rico sabor a miel Es su bocita que vencer Es que de ya me enamoré Le fui entregando mi querer Le fui entregando mi querer Es que de ya me enamoré Hoy la amiguita obrera se va, como la pesada va a bailar Hoy la amiguita obrera se va, como la pesada va a bailar Gracias por ver el video